Y ahora con la visita de la oficial Renata Rodríguez, que nos va a contar una experiencia que vivió ayer en uno de los CAPS aquí en la ciudad de Junín. Renata, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Bien, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, fue una situación rara. No dudaste, como mirá, dice ahí el Graf, que no dudaste en asistir a amamantar a una beba. Contanos cómo fue todo esto que sucedió ayer. Bueno, nosotros llegamos al lugar y nos informan de una bebé en estado de deshidratación y desnutrición. Al momento de que llegamos, la bebé lloraba, estaba en brazos de una de las cuidadoras ahí. Y lo que manifestó es que no agarraba la mamadera porque tenía las vías respiratorias obstruidas. Y estando ahí, yo le manifesté que tengo una bebé de seis meses y si podía darle el pecho. O sea, en ese momento me olvidé de mi función, dejé todo de lado y la agarré y enseguida ningún problema ella tomaba. ¿Qué imagen se te pasó por la cabeza? ¿Se te pasó la imagen de tu beba? De mi beba, sí. Era muy chiquitita. Claro. No dudaste en hacer lo que cualquier madre hubiera hecho. Fue un momento que me olvidé que era policía, dejé todo y fue ver esa bebé y saber que necesitaba alimentarse nada más. ¿Estaba en estado de desnutrición? Sí, era muy pequeña. Muy pequeñita. ¿Cuántos meses? Mi hija tiene seis meses y ella tiene cuatro, cinco me refirí. Cuatro meses. Seguramente una historia compleja debe tener la familia. Sí. ¿Era el papá quien la llevó? Sí, el padre el que había llegado a la salita con ella. ¿Qué datos ustedes pudieron saber si la mamá estuvo en contacto con la beba antes? ¿Qué pasó con la mamá? Lo único que refiere es que estuvo con ella y se la había dejado hace un mes, dos, al padre, a cargo del padre. La tutela se la había dado al padre. Claro. Es lo que nos informaron. Claro. ¿Y el papá cómo estaba? Y el padre estaba en mismas condiciones. Estaba perdido, estaba desorientado. Claro. No sabía qué hacer con eso que tenía. No. Había avisado que se había quedado en situación de calle. Por eso se había llegado a lo que es la salita. ¿Pensás que esta situación es una situación aislada o es parte de lo que se está viviendo también en el país, esta situación social? No. Lo que pasa es que muchas cosas no se ven. Y este tipo de cosas así, por eso se hacen tan virales, por el tema, esto que llegamos a nosotros y lo damos a conocer. Si no, esas cosas quedarían ahí. ¿Vos me dijiste que todo comenzó a qué hora, más o menos? Cuatro y media, más o menos, de la tarde. ¿Y que estuviste hasta la noche con todo? Sí, hasta las nueve de la noche. Llegué a casa a esa hora. ¿Por qué? Porque seguiste interesándote sobre el... Sí, yo hasta que la nena no quedó alojada en el segundo piso de pediatría, que ya la habían atendido el pediatra y demás, no me retiré del hospital. En ese momento fue el momento que me fui. Claro, claro. ¿Te aseguraste que estuviera... Sí, que ya quedara con buenas manos, sí. Que hubiera quedado con buenas manos. ¿Qué pasó con el papá? Bueno, con el papá tuvimos un inconveniente en lo que es el hospital porque se negaba a la internación de la menor. Y bueno, hubo un forcejeo en el mismo y quedó aprendido por ese motivo. Y ahora quedó a disposición, digamos, de la justicia. ¿Qué pasa con la beba? ¿Sigue en el hospital ahora? Sí, lo que tengo conocimiento es que sigue, sigue ahí por el tema de las hidrataciones. A cuidado. Claro, claro. Porque era prematura, me dice. Claro, siete mesinas, lo que nos dijeron. Claro. Bueno, vos sabés que yo tengo en línea aquí, y vamos a ponerlo en el aire, a Laura Dicico, que estuvo allí en el CAPS, porque todo esto se desarrolló en el CAPS 12 de Barrio Belgrano. De Barrio Belgrano, sí. Laura, ¿me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. Bueno, Laura, está aquí Renata con nosotros. Ustedes enviaron a los medios una carta esta tarde agradeciendo a un montón de gente. Pero acá la tenés a Renata. Y contanos también qué sintieron ustedes con toda esta situación. Mirá, la estoy viendo en este momento en vivo y estoy sintiendo lo mismo que ayer, cuando la vimos amamantar a la beba. La verdad que nuestra única intención es agradecer a ella en particular y a cada uno de los que participaron ayer, porque fue una situación compleja con una bebé y que el único objetivo era que recibiera la atención que necesitaba en ese momento. Laura, ¿vos eras quien tenía a la bebé en brazos? Mira, cuando yo llegué, el papá me la dio porque ya había visitado el CAPS en varias oportunidades. Claro, lo conoce. Claro, lo hemos visto varias veces. Entonces, teníamos ya una relación como de paciente. Yo soy la administrativa del CAPS y estaba junto con la enfermera, así que la enfermera ya la había vacunado a la beba. Entonces, teníamos un cierto vínculo. ¿Cuántos años haces o cuánto tiempo hace que estás ahí en el CAPS? En este CAPS hace cuatro años aproximadamente. Cuatro años. ¿La primera vez que vivís una situación así? Sí, la verdad que es la primera vez. ¿Y vos, Renata, también? También, la primera vez. ¿También? La primera vez. ¿Cuánto hace que estás en la policía? Seis años. Seis años. Cuatro años, Laura. Y bueno, ¿qué le dirías a Laura que te está escuchando en este momento? Ahora que la escucho, la reconozco la voz. Me pasó que tengo imágenes de todos, pero no el nombre de ninguno. Claro, porque a vos te quedó así como una nebulosa del momento. Claro, en el momento yo me acuerdo de las caras de todos, pero ningún nombre sé. Claro, claro. Ahí la cuestión era asistir a quien estaba vulnerable, que era la bebé. Sí, en ese momento. Era priorizar ella. Bueno, Laura, ustedes enviaron una nota, que nosotros tenemos imágenes de la nota, y si me se la podemos poner. ¿Te acordás a quién agradecer? Porque ahí hay un listado de gente. ¿La tenés ahí la nota o lo leo yo de acá, como quieras? No, te puedo decir absolutamente todo, porque la hicimos hoy totalmente a conciencia, con el corazón, junto con la enfermera. Y queremos agradecer desde el primer momento a cada uno, a los dos Claudios, que son de Atención Ciudadana, a Gisela, que fue quien respondió el llamado. Después, bueno, a Renata y a Rodrigo, que son los dos oficiales que estuvieron presentes desde que arrancó la situación hasta el final, porque Renata se fue cinco minutos antes que yo del hospital. Claro, lo estaba diciendo recién. Sí. A Mariano, a Mariano Aguirre, que estuvo cuidándonos, cuando esta situación se presenta, la enfermera estaba sola en la sala. Entonces, acudimos. Yo ya había terminado mi jornada laboral, así que volví. Alicia llamó a su marido. Mariano asistió. Yo llamé a Manuela. Manuela también asistió. Marcela Bueno, que es la jefa de enfermería. A la ambulancia en la municipalidad, a Pablo, al doctor Lombardi, que arbitró los medios, al servicio local, a Sandra Mureta, que es la asistente del barrio. Bueno, la primera llamada fue a Melina Fien y ella a Yamila Alonso, y ahí armaron toda la red. La pediatra nos estaba esperando en el hospital, los policías de la Comisaría Segunda nos acompañaron todo el trayecto, nos esperaron, vieron que se resolvía, el Sáme trasladó a la bebé. Fueron muchos actores involucrados y la verdad que nosotros solamente queremos agradecerles. Bueno, Laura, muchas gracias a vos, Alicia Cusano, ¿no? Alicia Cusano. Exactamente, Alicia Cusano. En la enfermera de la sala. La enfermera, entonces también un saludo, un abrazo para ella y el agradecimiento. Y, ¿se puede decir el nombre, sin el apellido, obviamente, de la bebé? La bebé se llama como la chica que le dio el pecho. Renata se llama también. Increíble, la coincidencia. Sí, la verdad que eso también era muy fuerte también. También, ¿no? Estás emocionada. Mucho. Se te nota, se te nota. Sí. Decime, Laura. Que la veo a Renata en este momento en la pantalla y la imagen que tengo es en las dos oportunidades que la amamantó tanto en la sala como en el hospital. Y esas cosas son impagables. Eso hace que volvamos a creer en que la sociedad puede ser mejor. Obviamente, obviamente. Bueno, Laura, muchas gracias por este contacto. En un primer momento estuvieron un poquito reacios de salir al aire, pero enseguida lo repensaron y aquí estamos en contacto. Que a mí me parecía una buena idea que pudieran estar en contacto a través de un medio, que la gente también conociera esta historia. Que para cerrar la semana, la verdad, que está fantástica. Y también esperemos que estas situaciones no se repitan, que los bebés, que sea algo aislado, que no haya desnutrición en la ciudad y que la bebé también se pueda recuperar, ¿no? Pueda tener una buena relación con su papá, con su mamá y pueda estar en buenas condiciones. Así que, Renata, ¿cómo se llama tu hija? Martina. Martina. Bueno, tenés seguramente una historia dentro de unos años para contarle a Martina. Sí, no solo a Martina, tengo dos más. Tengo tres en total. Tenés tres en total. Bueno, tenés una historia para contarle. Ya la más grande está reemocionada con este tema. A los tres. Bueno, Renata, muchas gracias y felicitaciones porque no has dudado en hacer lo que tenía que hacer. Primero mamá. Primero mamá. Muchas gracias. Nada de nada. Mira.